Asambleísta, ¿cómo analizar la postura de ciertos legisladores que hoy están con una tesis y mañana no? Le voy a poner play a una posición de un asambleísta que creo que con usted ha tenido varios encontrones. Yo no estoy con ellos, pero tampoco estoy con ustedes, ni con ustedes tampoco. Yo no estoy con ellos, pero tampoco estoy con ustedes, ni con ustedes tampoco. El asambleísta Ricardo Vanegas. Mire, el asambleísta Ricardo Vanegas, más allá de todas sus contradicciones, tiene un claro afán de dañar mi imagen. Realiza actos de misoginia cada que puede en mi contra. ¿Y qué esconderá en su alma el legislador Vanegas que con tal de proteger al gobierno prefieren realizar acciones inescrupulosas en mi contra? Son tan cobardes, tan cobardes, que prefieren dañar a una mujer que es madre, que es legisladora, que es hermana, que es mujer, con estos actos inescrupulosos para sostener a Guillermo Lazo. Es que, como le decía anteriormente, hay varios legisladores que no quieren perder los privilegios que quizá les da este gobierno. Hay varios legisladores que quieren seguir sosteniendo a Guillermo Lazo, pese a todas las atrocidades que ha realizado con el país. ¿Qué privilegios le da el gobierno? Bueno, eso le digo, o sea, que ya no nos queda, o sea, ¿qué podemos pensar cuando un legislador que sabe que existen elementos probatorios, que sabe que este gobierno no está conduciendo bien el país, prefiere defender a este gobierno, y no es la primera vez. Cuando se invocaba la muerte cruzada el año anterior, en junio, también defendió al gobierno. Y es por ello que la legisladora Dina Parinango ha pedido la expulsión del legislador Banegas de la bancada de Pachacuti. O sea, nosotros sabemos que nos estamos enfrentando al poder político, al poder económico que están moviendo esta maquinaria estatal, y a estos actores que los defienden, porque usted verá que son pocos los legisladores que defienden al gobierno. Por eso le digo, ¿qué será que le está dando al gobierno? ¿Qué beneficios personales y económicos le estará entregando al gobierno para que estos legisladores los defiendan con tanta vemencia, incluso se atrevan a mentir y engañar al país? Correcto. Ahora, él también ha hecho una serie de acusaciones contra usted, y que hay alguien que le ha apoyado en la campaña política y que ha tenido cierta amistad con la mafia albanesa. Mire, yo por eso le respondí al legislador Banegas en un Twitter. O sea, aquí se creen dueños de dañarle la reputación a las personas. Y a mí me tiene que demostrar con pruebas. Pruebas no es que él saque una imagen de mis redes sociales realizando yo una campaña política en la reelección de los candidatos, en la elección de candidatos a concejal, el alcalde, el prefecto. Eso no es prueba. Pruebas son que él debe demostrar que supuestamente me han financiado algo. Yo no he sido candidata a la alcaldía. Tanto no he sido que sigo siendo legisladora, sigo siendo asambleísta. Entonces el legislador Banegas tiene que probar que me han financiado, porque yo, como ya lo dije anteriormente, voy a presentar las acciones que me asisten, que la ley me da en contra de todas estas acciones inescrupulosas que están realizando en mi contra, y que la única culpa que yo tengo es la de defender los intereses de los ecuatorianos. Mi única culpa ha sido de velar los actos y hechos que relacionan al presidente de la República con el narcotráfico y la magia albanesa, porque proteger a la magia albanesa es gravísimo. Esa es mi única culpa. El legislador Banegas dice que se ha omitido información en el informe. El legislador definitivamente no ha leído y revisado el informe. En la página 147, si usted me envía su número, yo me permitiré remitirle el informe, que ya lo notificó el día martes, que lo notificó el presidente de la Asamblea. En el informe consta lo que el legislador Banegas anda manifestando de forma inescrupulosa en los medios de comunicación. Por eso siempre digo, el periodismo debe contrastar lo que dice la una parte y lo que dice la otra parte, contrastar con pruebas. Yo no hablo por hablar, yo hablo con pruebas, dato mata relato. En la página 147 del informe consta la empresa Canmaná, la que dice él que no hemos nosotros incorporado en el informe. Empresa Canmaná cuya actividad económica es la comercialización y exportación del cannabis inferior al 1%. Ahí detallamos quiénes son los accionistas, no solo de esta empresa, sino de todas las empresas que tienen vínculos con Dritangil, que es el ciudadano albanés, y con el señor Rubén Chérez Fayone. Y ahí aparece, ahí nosotros colocamos el 25% para H.D. albanés, que es el señor Dritangil. El otro 25% H.D. agrónomo, que es el señor Lalangi. Con el 30% el ciudadano Lalangi Piyazawa Brian Alexis, hijo de H.D. agrónomo. Y el ciudadano Alcí Barbaro Nuevo Fidel Gregorio como accionista del 25% de las empresas. Más abajo, en esta página 147, ponemos, esta información es coincidente con la que obtuvo la comisión, aunque de manera ilegal y arbitraria en el primer requerimiento de la superintendencia de compañías, nos negaron esta información como pública, aduciendo que solo la podrían hacer en sesión reservada. Esto nos hace inferir que existió intencionalidad por obstruir la capacidad fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Es la superintendencia de compañías quien entrega como información reservada. Pero pese a ello, nosotros incorporamos el nombre de estas empresas y además hicimos constar los cuadros societarios que están en la página 149, en la que consta la empresa Can Maná y el señor Fidel Alcí Barbaro Nuevo. Yo no hago fiscalización e investigaciones a la carta. Yo si encuentro nombres, los coloco dentro del informe. Nosotros como asambleístas establecemos responsabilidades políticas, porque no somos ni jueces ni fiscales para establecer responsabilidades penales. Y más adelante se encuentra la página de los anexos, en la página 217, en la que consta los anexos de la información entregada catalogada como reserva de la superintendencia de compañías y de la presidencia de la República. Y tanto es la mentira que el día sábado 4 de marzo, en mi exposición de las pruebas, ahí hice el requerimiento al presidente de la Asamblea que siga el procedimiento que está estipulado en el artículo 18 de la LOTAI, una ley que recién entró en vigencia en este mes de febrero, para que el presidente haga el procedimiento y se levante la información catalogada como reservada, tanto de la superintendencia de compañías como la de las bitácoras de Carondelet. Y es más, el presidente, el día de ayer, porque yo le solicité también por escrito el día lunes, por esta serie de engaños y de mentiras de estos politiqueros que están acostumbrados a dañar a la gente sin pruebas, que el presidente remita de forma inmediata esta información a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque ni las recomendaciones, con los 104 votos, se aprobó que el informe y los anexos sean remitidos a la Fiscalía General del Estado para que sirvan como elemento probatorio en investigación del caso de encuentro. Esa es la verdad. Ellos quieren sostener a Guillermo Lazo levantando mentiras, cortinas de humo, engaños, pero como le digo, con las pruebas uno puede desvanecer todas estas falsidades. Aquí está el informe y yo muy gentilmente le enviaré para que usted constate y revise que lo que digo es real y que ellos son los que mienten. Pero además quiero aprovechar este espacio para denunciar públicamente que yo no solo he sido víctima de estos ataques inescrupulosos de estos legisladores. A mí me han amenazado de muerte, a mi familia, a mi hija. Tuve que poner denuncia en la Fiscalía General del Estado. Están utilizando todo el aparataje comunicacional del gobierno para atacarme mediáticamente. Lo hacen todos los días, incluso el día de ayer que era el Día de la Mujer. Qué contradictorio que el presidente en sus cuentas felicite a las mujeres cuando el 8 de marzo no se felicita, se conmemora con nuestras duchas. Ese mismo día la red de tuiteros democráticos de ayer levantaba una nueva campaña de desprestigio en mi contra. ¿Pero sabe por qué? Porque son cobardes, porque tienen miedo, porque sabe que los actos y hechos que hemos develado en la Comisión son reales. Por eso utilizan estas acciones inescrupulosas de desprestigio. Me quieren doblegar. Pero yo aprovecho este espacio para decirles que yo no les tengo miedo, porque yo tengo el respaldo de millones y millones de ecuatorianos. Cuando camino a las calles la gente me dice asambleísta, fuerza, vamos adelante, sigan, no se rindan. Este ataque va a acabar algún momento. En mis redes sociales la gente me escribe que siga con esa misma fuerza que hemos llevado a la investigación en el proceso de juicio político. Ese es el gobierno que tenemos, un gobierno de cobardes, es un presidente cobarde que tiene miedo a ser destituido porque sabe que existen suficientes pruebas para que se proceda con su remoción y su destitución. Y frente a esas pruebas utiliza estas acciones que son de canallas para dañar la imagen de una mujer que es madre, que es hija, que es hermana y que no le importa realizar esos atropellos con tal de sostenerse en el cargo. Asambleísta, le iba a preguntar, ¿a qué movimiento o frente parlamentario es el que pertenece ahora?